Numerosos amigos han confirmado su participación en el foro que será otra trinchera en la batalla contra esa injusticia. El coloquio comenzará con una copa ciclística, incluirá encuentros con familiares de los cinco, conferencias e intercambios culturales. Asimismo se analizará el cumplimiento de los acuerdos de la pasada cita cuando se fijaron estrategias como el mayor uso de las redes sociales para exigir al gobierno estadounidense el retorno de los luchadores antiterroristas.